Vamos con la información en vivo. Julián Cháver, adelante, te escuchamos. Hola Julián. Compañeros, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Desde Base Cóndor van a ver detrás mío y en imágenes que le hemos mandado la cantidad de vehículos, pistolas, bueno, muchísimo equipamiento para la policía. Vamos a saludar al gobernador Rodolfo Suárez que amablemente ha querido darnos este vivo. Bueno, lo decía el gobernador recién, realmente es un equipamiento importante para la policía. Buen día. Sí, es muy importante todo lo que estamos incorporando. Si hacemos un repaso, son 35 vehículos nuevos, 20 autos, 15 camionetas, 400 pistolas 9 milímetros, 100 bicicletas y dos drones de altísima tecnología que a partir de mañana ya van a estar en el aire de Mendoza cuidándonos. Es realmente impresionante ver cómo funciona la calidad de las imágenes. Tienen una cámara que capta el calor, que puede funcionar también de noche. Y la manera de cuidarnos es esto, incorporando tecnología. Este proceso que empezó Alfredo Cornejo hace cinco años prácticamente, van a ser dentro de poco, nosotros lo estamos continuando porque el delito se combate haciendo las reformas, las justicias necesarias, pero incorporando tecnología de manera tal de tener cada vez un Estado más inteligente. Gobernador, estamos día a día con más casos de COVID en el país y en Mendoza. Algunos piensan que esto ya puede ser la meseta previa al pico, que pueden ser dos, tres, cuatro semanas complicadas. La pregunta es si el sistema de salud va a aguantar, si puede colapsar, si usted me imagino que lo tiene en cuenta, se habla. Bueno, en primer lugar no sabemos si esto es el pico, si el pico va a ser más adelante, ni sabemos tampoco cuándo va a terminar. Sí sabemos que va a terminar, sabemos que la ciencia prácticamente ya ha encontrado la vacuna, pero que es difícil saber cuánto pueda llegar a Argentina, a Mendoza, pero este tiempo es de incertidumbre. Los datos que tenemos, que vamos a dar esta tarde, es que tenemos un aumento de casos, que ya el sistema sanitario empieza a resentirse, el sistema sanitario va a entrar en una etapa crítica. Nosotros vamos a estar día a día trabajando, no solamente el equipo de salud, sino también con el sector privado vinculado a la salud, con distintos científicos de Mendoza, monitoreando permanentemente. Cuando veamos que el sistema de salud pueda colapsar, nosotros lo hemos dicho siempre, la política esta de abrir, cerrar, on-off, como se dice, martillo, danza, los distintos nombres que tiene, vamos a tener que tomar las medidas. Por eso interpero a los mendocinos que tratemos de cuidar esta libertad que tenemos, libertad para comerciar, libertad económica, libertad para hacer deportes. Vemos que se están produciendo casos, así que vamos a estar evaluando en los próximos días esta evolución a la que hacías referencia. Gobernador, lo hemos escuchado muy preocupado por el tema social y el tema de la pobreza, porque evidentemente economía y salud hay que balancearlo todo el tiempo, y les contábamos que estamos viendo gente en los comedores que se queda sin su ración de comida, sé que eso es una preocupación y qué se va a hacer al respecto. Bueno, esto va en aumento, nosotros estamos viendo informes económicos de todo el país, que aquellos lugares que por más que esté todo abierto, no significa que la economía funcione plenamente. La recesión continúa, la caída es abrupta, no quiero ser presimista, pero tengo que ser realista con lo que está ocurriendo, así que nosotros desde el Estado estamos haciendo todo el esfuerzo, toda la austeridad que tiene que haber en estos momentos, para tratar de llegar a toda la gente que la está pasando mal, que pierde chicos, adolescentes que están angustiados, o sea, los problemas son realmente, cada familia tiene un problema distinto, pero a todos nos afecta a esto, nosotros queremos pensar en cada uno y tomar las mejores medidas para cuidarnos, para que más gente no pierda el empleo, para que el control de daño sea el menor posible. La última, agradeciendo su amabilidad. Ustedes han dicho en alguna oportunidad que la Nación escatimó recursos para Mendoza y la Nación insiste en que le ha dado más de lo que correspondía, o más que en otras gestiones, sobre todo en el último gobierno de Mauricio Macri. Nosotros estamos hablando permanentemente con la Nación, de hecho, tuve una conversación con el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, hemos quedado de juntarnos para ver estos números, yo voy a, a lo mejor probablemente viaje con algún miembro del equipo de Hacienda la semana que viene para ver esto, estamos reclamando, acá la plasta no alcanza sin lugar a dudas, así que vamos a viajar a Buenos Aires y vamos a hacer estos reclamos para obtener mayores fondos. La Nación dice que tenemos lo que nos corresponde, de acuerdo a una fórmula que ha establecido para la distribución de las provincias, y nosotros queremos ir a ver este tema, así que el diálogo está abierto y vamos a ver qué resulta en el próximo viaje que hagamos a Buenos Aires. Gracias, gobernador. ¿Hoy hay informe semanal de COVID? Sí, sí, esta tarde vamos a dar el informe a toda la prensa. Gracias, gobernador. Muchas gracias. El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, en esta entrega de material a la policía, bueno, hablando de lo que más nos interesa, la situación epidemiológica, sanitaria y económica de la provincia. Con un dato que dejó en esta conversación con vos, Julián, y es que esta tarde darán a conocer un informe sobre la última semana, que es interesante porque en un ratito nosotros vamos a estar repasando, tal vez en la última semana se ha dado el mayor número de casos en cuanto a lo que tiene que ver con lo diario. Exactamente, recordemos que era un compromiso que había tomado el Ejecutivo de hacerlo todos los viernes a partir de esta semana para que, para justamente, como vos decís, para hacer un balance de lo que ha sido la semana. Esta semana ha sido particularmente mala. Así es. Claro, recordamos, el último día jueves, 111 casos, después pasamos a 118, bajamos a menos de 100. En un ratito va a estar Marcela Navarro con ese informe, con una serie de placas aquí para hablar del pico de los 100 de estos últimos días, un trabajo que ha hecho Marcela durante gran parte de la mañana. Y me quedo con esta declaración del gobernador, que está puesto allí en la pantalla. No sabemos si esto es el pico. Lo mismo que dijo la ministra Nadal días atrás. No se sabe, tanto a nivel local como nacional, si estamos en una meseta, si vamos a tener algunas semanas con muchos más casos, me refiero a finales de agosto, o esto realmente ya comenzará a bajar en algún corto tiempo. Pero todos especulen que agosto va a ser el peor de los meses. Gracias, Julián. Un abrazo. Hasta luego.